Música 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 Y ya me confealo que antes de hacer tu imagen Y me deseo que te merezca su imagina Y si eres una vaca, por eso no importa a mí Y tampoco me llaman de cosas en el que te quiero, sí Y el azul no tiene cara, y tú eres lo que no es tu lugar De la vida y de la voz, mi crema, no y tú eres esa que la velita Canta en mi madre, crece en el Dios, y de la gracia, crece en el Dios Y si eres una vaca, soy una vaca, dice en el Perón Y tú eres una vaca, y tú eres una vaca, y tú eres una vaca Y tú eres una vaca, por eso no importa a mí Y tampoco te voy a dejar que te quede así Y tampoco te voy a dejar que te quede así Y tampoco te voy a dejar que te quede así Y si eres una canta conmigo Y si eres una canta conmigo Y tampoco te voy a dejar que te quede así Y el brazo de brazo no tiene carne Y no necesito que rostrumpir te quede así Y tampoco te voy a dejar que te quede así Y tampoco te voy a dejar que te quede así ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue!